¡Suscríbete! Y el que lo actualizó es Robinhood Gamer Un saludo a los dos, la verdad que se agradece bastante Y que pues trabajen en estos increíbles modos La verdad que me han encantado Y bueno pues ya saben que en la descripción del video les dejaré el link de descarga Para si se lo quieren descargar Simplemente es un archivo zip en el cual pues van a descomprimir Ya que se lo descomprima pues les va a aparecer lo que viene a la textura Y después el mod, ya saben que primero se instala lo que viene a la textura Y después el archivo JS que viene siendo el mod scribe Así que después de nada señores, ya que lo instalen se meten en un mundo Y para agregar lo que viene siendo los caballos Se van a estar spawneando automáticamente Pero si tú te quieres agregar lo que viene siendo el huevo de spawne Simplemente pues te tienes que dar tu manitems Que se los dejaré en la descripción La verdad que pues es un mod bastante genial Un mod bastante antiguito Pero la verdad que sigue funcionando Al igual que también les voy a enseñar como montarlo y todo eso Así que pues nada señores Para agregar los nuevos huevos de spawne Simplemente nos tenemos que abrir tu manitems Que como les digo estará el link de lo que viene siendo el mod de caballos El link de lo que viene siendo tu manitems El link de Brawancho El link de Microphone Edition Para si tú te quieres descargar todo y que todo te vaya perfecto Pues estará todo en la descripción Así que pues nada señores Simplemente nos tenemos que ir a personalizado Y aquí en lo que viene siendo la idea Tenemos que poner a ver 400 Tenemos que poner 488 Y pues lo tenemos que agregar Como pueden ver ahí se me agregó uno Hasta lo que viene siendo el 493 Simplemente pues ponemos 488 489 490 490 Ahí está 491 492 493 Ahí como pueden ver Y pues estos serían todos los caballos que existen En este mod La verdad es que está súper épico Vamos a ponernos por acá Perfecto Y vamos a poner los caballos para que los conozcan El primero es lo que viene siendo el Vicente Es el caballo blanco La verdad que está increíble El siguiente es lo que viene siendo el caballo un poquito Pues más cafecito La verdad que está muy Pero muy genial Este es el típico del viejo oeste La verdad que me encanta Es un caballo bastante bonito Y pues el siguiente es lo que viene siendo un caballo un poquito blanco Con negro La verdad que está súper épico Está súper genial El siguiente pues es el caballo Como les había comentado Como el tipo oeste Pero mucho más claro Y pues la verdad que está genial Ok Vamos a poner este por acá Y como pueden ver el caballo negro Que también está súper épico Un caballo bastante Se ve como bastante aterrador La verdad Un caballo bastante fuerte Y bueno señores Pues para montar lo que viene siendo un caballo señores Simplemente lo que tenemos que hacer Es pues como les había comentado En la descripción del video Les dejaré el Tuman Intent Para que se les carguen El Tuman Intent tiene una función señores Para montar lo que viene siendo los caballos Que son aquí a un lado de lo que viene siendo Donde dice día Pues a un lado dice Lo que viene siendo tiene tres puntitos Ahí le vamos a dar Y le vamos a dar aquí donde dice Ride Animal Y pues nos va a empezar Que dice que toque el animal Que quieres montar Puedes utilizar también En los caballos También puedes montar vacas Puedes montar cualquier animal Incluso lo que viene siendo Creepers Todo eso La verdad que está súper genial En este caso lo vamos a utilizar En el caballo Y como pueden ver La verdad está súper épico Y como les había comentado La verdad que es un mod bastante genial Aún no está en fase beta La verdad que está pues épico Y bueno pues ya saben Que en la descripción del video Les dejaré el link De descarga de Steam Que le lo montan Igual que el Tuman Items El Roll Rancher Y el Microphone Edition Y bueno pues sería todo Es por que les haya gustado Ya saben apoyar el video Con un like Y no suscriban Y me apoyan muchísimo Yo me despido Andrés Se me cuidan Hasta la próxima Nos vemos ¡Suscríbete al canal!